Bueno, Ami, ¿cómo va? Amigo, querido. Gracias por recibirme en tu casa. 10 puntos, me esperaste con la comida. Con la comida y todo lo que quiero. Bueno, gracias por venir. Gracias. Nada, hace un tiempito que quería entrevistarte porque, como te dije antes de cámara, decía, ¿quién es este? Mucha gente. Pero no todos te dicen, che, no pensaba esto. Eso lo valoro. Bueno, es difícil caerle bien a todo el mundo con las cosas que dicen. Te digo, como soy temperamental y frontal, y está bueno que la gente diga, ¿quién es? No, dijo esta boludez. Pará, vamos a escuchar más, a ver si la boludez viene suelta de un minuto a 20, vamos a ver todo el programa, y ahí después ya hay gente que, no, te banco, te banco. Bueno, no importa, es que no me banca, con respeto me lo dice y ya está. ¿Cómo podés definir esto? Porque tenés ahora audiencia. Sí. ¿Querés que faltaba alguien que diga las cosas sin filtro, sin importar, que irán? Sí, se complica la gente, capaz que algunos empiezan polémicos, después aparecen y te saludan dos jugadores, dos dirigentes, dos periodistas, se hacen amigos y ya dicen, uh, ya no hablo más de los jugadores, no hablo más. Yo por más que no existe generalizarte, lo dije afuera del aire, aguante todos los pibes jugadores de fútbol inferiores, los que van a, los que duermen en las pensiones, aguante los pibes del interior, de todo el sacrificio. Cuando digo esto de los jugadores hablo de los de élite, los que se la creen, los que chapean con la guita, los mala gente, los que no quieren saludar un nene, o un viejo, o una viejita. Ahora justo en el 17 me acuerdo que vos tuviste hasta poquito un encuentro por chat con Ezequiel cheloto. Oh, sí, los seguimos nombrándoles y no existe, pero no lo quiere nadie, todos los pibes que me escribieron me dijeron, vino a robar, vino a robar. ¿Colegas de él? No, 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 no hablo como turista, chavo, el pibes hincha de Morón, de Racing, de donde estuvo, que no sé dónde estuvo, todo mal, así que gracias a Dios sigo de la línea del mundo dividido en dos, yo sigo de acá bien. ¿Pero cómo nació Quilombo? Me escribí un sermón, un sermón diciendo que yo soy un isógeno, que él tiene mujeres y hijas y yo mandé a las mujeres a coger, a pibes libertarios, no entendió el chiste, no entiende que es verdad que las pibas peronistas están poniendo en Twitter fotos en bolas y dicen, soy libertario, vení, o sea, me criticaron a mí, pero las pibas lo están haciendo. Que hablé siempre entre mayores de edad y consensuados, dije, mayor edad, mayor edad, peronista, libertario, y bueno, es una buena estrategia política, y no cobro, Cristian, lo importante, no ve que no tengo un mango, estoy vencido, no cobro, estoy acá con la perra, con la jota, soy Emiliano, ya vi. Y ahora, con toda esta repercusión, ya sos una persona pública, se podría decir que sí, porque, por más que no estás en la tele, hay un submundo en internet y creo que estás superando, porque uno agarra una plataforma y elige qué consumir, y vos ya estás haciendo parte de esto. Sí, no me asusta, no me cambia, me genera cariño de la gente, venga cariño, devuelvo el cariño e intento ayudar, ya sé que ya está, ya se me quebró en el bolcho, que ahora me tengo que cuidar un poco, no me voy a cuidar tanto, no voy a defraudar a la gente. Y viste cómo cambió el tiempo, antes quizá, alguien que estaba caracterizado con una barra, con algo, estaba mal visto, y vos generaste lo opuesto. Sí, sí, es un pasado, yo hoy soy amigo, soy pro barra, pero pro barra con unos mandamientos que la gente ya sabe, que son, nunca perjudicar al club, nunca perjudicar a los chicos que están, a la gente, a los socios, no tomar de rehen a la lincha, ¿no? Común, no pegar día a día en el piso, no eso, rafagazo, tiqui tiqui, yo no estoy a favor. Yo soy un romántico de la barra y de solucionar los problemas de otra manera, dejá el cariño, de otra manera. No, retala, si no, 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 no pasa nada. No, no, no encheno huevo. Vamos a la casa de ella, no. Bueno, este, entonces, la movida es esa, es que es una barra con ciertos mandamientos, si se cumplen los apoyos, a la barra que sea, y si no se cumplen, no tienen mi apoyo, que está par que te chupa huevo. Y vos, viéndolo ahí, ¿cómo haces para, digamos, viéndolo de cerca, que tantas cabezas respondan a una sola orden? Es complicado eso. Los pibes que manejan las barras, no es casualidad que las manejen, tienen su historia, su carrera, el aval de todos los pibes referentes de cada barrio, es muy difícil, es estresante, se te escapan cosas, las corregís, a veces tenés que echar pibes que los querés, pero no es un grupo de amigos. Y bueno, en el caso de River, es de la única barra que yo puedo hablar, lo que considero que puedo hablar, no puedo decir cosas íntimas, ni de velar el off, porque los pibes son anti-tele, anti-todo, y a veces he aclarado cosas porque ellos están de acuerdo, y si no, no, bueno, si no, no puedo, tendré represalias, y me mando un moco y hago algo que está mal. Pero en toda la barra, lo que sea de Zacachipas hasta el Milan, no es por River, no se hace eso, yo no puedo venir a decir, che, viajé y pasó esto, y a veces en esto, y se peleó con este, eso no se hace. Entonces por eso me quieren y yo los aprecio a todos, desde mi amigo Ariel hasta los que no son amigos. Justamente hace poquito se hizo viral el video que se cruzaba la barra de River con la de Corinthians, y hubo una charla ahí amena. Y bueno, era la barra de Corinthians, era un micro, venían de Rosario, venían de Brasil a Rosario a jugar con Yul, y nosotros volvíamos de, que yo no estaba en el micro, había dos micros de River, yo estaba con, como conté, que saben todos, con el viejo Walter, con Marcelo, estos muchachos, en auto, y nos habíamos pasado un poco más adelante. Y cuando se difunde el tema, hay que aclarar que por más que River eran todos los micros de River, no se hizo alarde de Somos una Banda, se dijo mano a mano a los dos jefes de River con los dos de Corinthians, Ariel y Mauro con los dos de Corinthians, no quisieron, después se dijo un micro con un micro, no quisieron, bueno, en el piso no me podés pegar. Se quebraron, yo si soy de Corinthians a los jefes, si había una interna, yo aprovecho y se la saco la barra, porque digo, vos no te peleaste, la pelea hay que darla, después vos podés perder como yo la mayoría. Se los veía preocupados los de Corinthians, sobre todo el video que filmaban ellos, en un micro de ellos, tampoco. Sí, como para defenderse, o como para tener, viste, la denuncia preparada, pero bueno, ellos si no está la barra de River, es muy probable que se les pulenten a las filiales, vos sabés, vos sos de, se puede decir de Ecuador, no, vos sos de Argentino Junior, hay traiciones cuando viajas, la policía y los Brazucos de otros países te voltean entre todos, no te defiende nadie, entonces es importante decirle, bueno, no querés pelear, bueno, acá están las filiales, no tienen nada que ver, ni bajaron, no cortan ni pincha, son gente sana, de River, que no se peleen, está todo bien. Ahora, si estaban solo la barra de Corinthians o lo de la filial, y gente asegura que no le robaban la camiseta. Creo que todos imaginamos eso, que iban a hacerlo. Entonces se les puso dos puntos y ahí te das cuenta de quién banca y quién no, y River históricamente no le importa la inferioridad numérica, River no le importa que vos tengas más lo que tengas, River va y sobre todo, bueno, la mentalidad de, hablo yo solo por Daliel, porque mi amigo lo conozco, la mentalidad de él no es, no importa si la perdés la pelea, hay que darla, en la vida también, creo. Y encima después el capo de Corinthians que pone en Twitter ese. Está mal, está mal porque el tipo se cubre y dice, no, gracias, eran 24, no, y bueno, eso da bronca porque vos le das la pasada, está todo bien, no le pegás aunque no quiera pelear, se va y miente, viste. Y encima quedan expuestos porque el mismo hincha de ellos lo subió el video. Sí, sí, pero bueno, es lindo manejarse bien con códigos y sos barra, tenés que pelear así, ok, boludo, nada, para qué decir que sos. Y volviendo a este tema de hinchadas, vos creés que tienen que ver los visitantes? Yo quiero, ah, perdoná que te interrumpí, te respondo enseguida, perdoná, yo quiero que vuelvan, el tema que no van a volver nunca. Y no por las barras, por los pibes de otros lados que quieren ganar a punto y van a ser boludeces. Van a robar camisetas de 10 a 1, va a subir uno de Huracán a un colectivo y los 60 boluditos de San Lorenzo le van a robar, le van a hacer bajar de nudo sin el short, en vez de decirle todo bien, quemero, quedate ahí, está todo bien, somos San Lorenzo, sos un pibe, todo bien, el chabón te va a decir todo bien, salvo que él te diga aguante Huracán, le peleó a los 60, bueno, hagan fila y peleé. Eso también es muy 90, ese pensamiento, muy 80. 80, 90, ¿cómo voy a ir yo con los pies? No sé, pasa por la cabeza ir con ya dos con uno, somos dos de River, camina uno de San Lorenzo en la calle, ya pasó, loco, todo bien. Si me mira desafiante, me dice aguante el ciclón, digo muchachos, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? ¿Siempre te gustó el quilombo que estás ahí como relacionado con barras, con hinchadas, River? Soy un pibe impulsivo de chico, siempre me gustó los problemas, tengo miles de problemas, ya se lo conté, ya los problemas pasan a ser los impuestos, la familia, los problemas, la salud, me gusta la vida, es resolver, como dijo el indio Solari, hay que resolver problemas, todos los problemas van a estar siempre y eso te lo buscás, nadie te obliga, hoy yo no, hoy yo soy amigo y allegado, sería una vergüenza decir que yo soy barra de River, una falta de respeto a todos los pibes que son barras, porque dedican tiempo y porque se juegan la vida y dejan familia y todo y yo no, entonces, pero me gusta, soy probarra, visitante, a ver qué va a pasar, las canciones, cantarse las cosas. ¿Sos probarra entonces que se caen a palo dos barras en las mismas condiciones? Si, si no, no tiene que ser, porque vos tenés que defender las banderas que son los estandarte, los bombos, estoy a favor de cómo se citan en Europa, a pelear, no te olvides que, lo que pasa es que el descampado es todo muy estructurado y sin pasión, yo prefiero que sea, que tenga que ver con el partido que se juega, si juegas y vienes justo este de la ruta y vos vas, me gusta ahí, viste que se arme ahí, no, tan organizado de nuevo a la hora de la tarde, pierde la pasión, pierde la adrenalina de cancha. ¿Alguna vez la pasaste mal? Sí, porque, no, no, vi jodida de tiros, no voy a decir con quién ni dónde, pero los silbidos de los tiros, hubo que tirarse al piso, no, en ruta no, fue de visitante en provincia de Buenos Aires, ya me imagino por dónde, después, lamentablemente, por edad, si yo te digo que yo, del 99 al 2005 estuve en la época de los grandotes, pero yo era un pibito, no paraba, no viajaba en los micros, no, esa... ¿Los grandotes son? Alan, Adrián y todo, Gonzalo, que pague acá, todos los muchachos de antes, no quiero empezar a nombrar porque me voy a olvidar porque había cien, había tres micros de pibes o cuatro que era muy linda barra. Y vos que arrancaste de pibes, ¿cuál fue la mejor barra? Además, nostalgia te da, papá. Nací en el 83, pero me hubiese sido, me hubiese gustado ser parte de la barra de Matute, porque soy, me gusta lo de antes, me gusta lo de antes, no porque fue la mejor, porque mis respetos a Edgar, al diariero, a Luisito Pereira, esa barra me gustó, yo era muy chico, después Alan y Adrián la considero top 3 de la historia de la Argentina, y la de hoy yo no la estoy, no te la voy a catalogar ni a punto, a rankear porque están en desventaja los muchachos con lo que está pasando, es que no pueden estar en River, y no pueden expresar lo que quieren sentir, nadie se sienta realmente a ver lo que proponen, y porque no hay visitante, y porque se termina un montón de situaciones. El Monumental está cambiando y ya parece como un estadio europeo, ¿crees que River se está como empezando a dejar que la gente, quizás al menos recurso, pueda no asistir a su estadio y empiece a ser como más, no sé si clasista, por así decirlo? Si, si, es muy triste, es muy triste todo lo que está pasando, me da tristeza, por eso si, cuando me preguntan si vuelvo a nacer, o si no hubiese sido de River, de que sería, suponiendo que soy un porteño como soy, amante de los bares, restaurantes, la noche, hubiese sido de otro equipo, un huracán, alguien más como ascendido, ¿entendés? Un barrio, un barrio, que estén los colores, que todos los colores, que este es el club, que venga a vernos el muchacho que limpia vidrio, el muchacho que es empresario, que es millonario, hay que respetar todos los lugares, no hay que regalarle entrada a un influencer porque lo sigue gente, ¿sabés por qué? Porque vos estás dejando afuera un muchacho del sur del norte del país que quiere ver a River y no puede, es una falta de respeto, viste, es una falta de respeto poner derecho a misión a alguien que el papá le prestó el camé al hijo, porque si el papá es socio y le está pagando y no puede ir, va el hijo, dejalo, si el carnet está en regla, dejalo, si no tiene antecedentes que los prohíban a entrar, dejalo, ¿qué es eso? Derecho a misión, ¿me entendés? Por una boludez. ¿Te gusta el monumental ahora como está, sigue nuevo? No. ¿Te gusta más lo...? Contra lo que te va a decir 95 del hincha de River, que es el mexicano, mejor. Vos lo ves y decís que es cancha, es la mejor. Sí, es la mejor. A mí, a mí no me gusta porque le falta color y le falta otra cosa. Está buena la tribuna abajo para estar con la hinchada y meter presión, no está buena para estar sin hinchada y que se vea mal, viste, pero se ve mal. Cuando vos estás tan a la par del campo de juego, vos sos futbolero, lo ves bien del otro lado, ¿me entendés? En resumen, la mejor cancha del país, sí, pero ¿me gusta a mí como hincha de River? No, porque yo quiero otra cosa. En mi forma de pensar y de ser, quiero otra cosa. ¿Y cuál fue la locura más grande que hiciste por River? ¿Te escapaba de pendejo? ¿O capaz que en algún lugar que no querían que vayas y decías voy a la casa de tal? No, de locura por River es, mi viejo en ese aspecto no me daba bola porque ya tienen dos hijos, yo tengo dos hermanos más grandes, mujer y hombre, Tano ya curado de espanto, curtido con tantos sobrinos, a mí me decían, ¿dónde va la cancha? Y no era que investigaban si yo, no había celular, iba y después volvía. Tenían fe de curar. Tenían fe que yo volvía, pero meterme en cosas raras y cosas, sí, infinita, infinita locura, dice, ¿dónde están y qué están haciendo? Pero soy mucho menos hincha que otros que han viajado interrumpidamente a todos lados, soy hincha número 100 millones de River, no estoy, no, no, no. Hubo muchos años por la enfermedad de Nico que dejé de ir, hoy perdí pasión, así que no soy más que nadie, soy menos que casi todos los hinchas de River, eso te lo aseguro. Y ahora, River, ¿cómo, cómo, no mirás el partido así, pero cómo lo ves? Sí, 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 te estaba contando que el domingo con Barraca yo estaba acá con mi hijo, con la perra, cocinaba, escuchaba gol y venía, ¿no? Vos podés gritar gol con Barraca. Y si se tiene que no caque, se no. No tengo 14 años, digo que River lo, viste, tengo 40 y de los 13 que salí a la calle y no se me da por gritar un gol que no es. ¿Cómo lo veo a River? Lo veo muchos jugadores, mucho, que se lo da, le das tres argentinos y sale, y gana más partidos, se lo das a Independiente, está mejor, se lo das a Racing, capaz que se animaban a ganarle a Boca y no hacían el papelón este que, que desde que empezó el partido yo ya me di cuenta ni la gente se pensaba que iban a ganar, eso porque lo vi, porque lo palpé, River tiene un montón de jugadores, Cristian, y ¿qué pasa? Tiene poder, porque el Presidente River es un tipo de mucho poder, económico y de todo tipo, el River tiene árbitro más a favor que en contra, vos sos argentino, el River le choleamos el partido. Vos tenés... Es cierto. Y bueno, pero viste, hay que hablar bien del fútbol, si vamos a decir Boca, Carca, River y Campeón, yo no soy así. Después lo odio a Boca, anti Boca, juegan los 11 peores tipos, violadores, pedófilos, asesinos, combatientes, que mataron soldados argentinos en la mano, yo hincho contra de Boca. Después que vayan presos, que la justicia, o que los mate la sociedad, un asesinato, un acto de justicia, un hinchamiento quiero decir. Pero el tema que a River lo veo, que le falta, hay que practicar, pelota parada a favor no gana, en contra no la gana. Cuando juega bien, bien jugada para hacer un gol, para hacerle un gol le tenés que atacar alguna vez. Veo los jugadores de una época que no me gustan, cómo se manejan y cómo son, salvo en Sopere, que te lo puedo considerar en Sopere y Nacho Fernández, pero tampoco quiero volver a Madrid, Madrid ya pasó, están trayendo tipos de antes. A mí no me gusta, quiero que vos investigues o me digas por qué no salen número 3, por qué Simón jugó de 4, si era doble 5, por qué River no tiene un 4, por qué River tiene que ir a buscar tipos que ganan una fortuna y ya son de antes. ¿Por qué? Yo agradezco, cómo no voy a agradecer a los muchachos de Madrid, pero si tenías 35 años en Madrid, 33, y seguís jugando, no sé si es de onda porque me querés a mí, porque querés a River. Están cobrando una platita. Y estas cosas que vos decís, ¿sabés si llega la alta cúpula de River? Tu opinión ahora es pública. Hace poco hice un chiste con los muchachos de Cuerpo Técnico, que los quiero mucho, y me llegó que se cagaron de risa, pero dijeron, me mató, la gente no entiende el chiste, y salía a decir que yo lo banco. De hecho, no tiene la culpa el Cuerpo Técnico de River de todo. Obviamente que en algo están fallando, pero la culpa la tienen los jugadores y los dirigentes que le dan quita a los periodistas todo el día para que digan que este técnico es el más grande de la historia, que tiene todos los récords, que se viste bien, que un mejor perfume, no tiene la culpa él. Lo quieren ayudar y lo están perjudicando. ¿Por qué no dejen que el periodismo diga que el 3 no va, que el 4 no está, que los cambios son malos? Si no es grave. Si recién empieza Martín. El querido por mí, Lux y Pinola también, porque los quiero y porque son derribles. ¿Consumís medios de los tradicionales o muy poco? Viniste y la tele estaba pagada. Es un síntoma. Yo te voy a comentar algo. Si puedo y veo, veo Bendita TV. Si puedo, veo algo de chumelío en el mediodía, pero no veo, no sé quién está ahora, pero intruso o algo de eso. Me gusta, los quilombos un poco. Y no veo más nada. Fútbol poco, pero lo veo. Después en Youtube. ¿Ayer lo viste a Boca Racing? Con Duca, en la casa de Duca. Ah, es verdad. Que se está recuperando, le mandamos un beso grande. Saluda Duca. Lo quiero mucho, es una persona que la aprecio. La vimos, lo vi todo, completo. Yo estaba volviendo de viaje de Corda, ¿estuvo bueno o fue un embole? Aburrido con la ida. No, medio pelo. Lo que pasa es que Boca tenía que ganar 2 a 0 en cancha de Boca. Y Racing no tuvo que ganar 2 a 0. Y mereció pasar Boca y los penales son extraordinarios. Los tipos son la historia de los penales. Y bueno, pero también se practica. ¿Hay alguna explicación de River en Copa? ¿Explicación de River de esta eliminación? Sí, de esta eliminación. No se juega igual de lo que hay que de visitante. Si no sos letal y que los matás a todos jugando al fútbol como hizo Gallardo, tenés que tener arquero a taja penal. Si sos letal y poronga como con Gallardo, ganás 2 a 0, 3 a 1, 3 a 2, ganás, ganás, te hacen goles pero vos haces más, no importa el arquero. Tiene que ser armar y que es bueno bajo los tres palos. Si vos jugás, si es una copa sin gol de visitante, que no le molesta tanto al otro tipo, no tirase a ese gol de visitante y vos sabés que vas a salir 1 a 1, 0 a 0, y das una ventaja si el arquero se tira para el otro lado de todos. Y ahora vamos a lo importante, porque ya hablamos un poquito de barra, vos donde me dijiste que yo le voy a decir que vos prefieres estar jugando con los viejos a los burros, tomando ginebra, hablemos de lo que importa. Lo llevo en la sangre, amo estar todo el día comiendo, hablando de bodegones, quiero que ahora nosotros los dos en vez de hacer algo vamos acá con unos pibes a un lugar, después que ahora donde vamos, vamos a otra. Te comprometo, vos me voy a comer. Vamos de un bar, pizzería, restaurante. ¿Sabes dónde me gusten a mí? Sin café, al Imperio. Eso es el de Chacarita. El de Chacarita, ¿sí? No, 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 este es malísimo. El día que hable bien no digamos dónde que me den guita y hablo de maravilla. El de Chacarita. Así gratis no lo puedo defender. Podemos ir al Chacarita. Chacarita está top ten de la pizzería histórica del país. ¿Tenés el top uno vos? Tengo el top ten. A menos. A menos, a menos. No importa. Escuchá. Esta le erra a las areas. Me va afuera. Volve que estoy vencido. Aparte todo el tiempo. Limpio, mierda, piz, una cosa. Bueno, el tema es el siguiente. Tiene que ir, un ser humano argentino tiene que ir hasta 10 pizzerías. Dame tiempo. Te digo mucha de corrida y si me queda una dame tiempo que esta no está bien. Vos tenés que ir a la cuarteta, a la meseta, en Álvarez Tomás. No. No. La meseta es el top tres. Top tres es Meseta, Guardeta y San Antonio para los cuervos en Boedo y Juan de Garay. No. Boedo, Juan de Garay y San Antonio. Ahí tenés tres. Guerrín te la pongo porque es histórica, pero hay un truco que ya vende por nombre. Sí. Ya vende por nombre, pero ha sido vendida y no es del, no es, pertenece a una cadena. Bueno, no vamos a decir todo. Por sentimiento tenés la fugaceta de Pisa Nápoles en Corrientes Serrano, pero la fugaceta rellena. Tenés que ir a los campeones de La Boca o Barranca, Monte de Oca. Tenés que ir al Fortín en Jonti López de Vega. Tenés que ir al Cedrón de Matadero. Tenés que ir al Trébol en Corrientes y Ángel Gallardo. Tenés que ir a Pisa Pimpum por Pasión y por mi barrio, que es en Corrientes y Medrano, para comer la panada frita. Y no sé si dije 10, pero alguna me olvidé. Tenés que ir a Los Gallegos en Avellaneda, Santa Lucía en Casero y La Astral de... ¿Cómo es? Murro. Me nombraste varias y conozco pocas. ¿Por qué? Porque yo vivo cerca de Imperio y la verdad que... Y repetí. La tengo a cinco minutos, paso al Cementerio de Zacaristes y estoy... Repetí, repetí. Ahora, si vas a Imperio, haceme el favor y vayamos a comer al Bamonte. Al Bamonte. Al Bamonte. Al Bamonte hay que morirse ahí. Elegí cuando... Al Bamonte quiero ir a cada rato, pero bueno, vamos a ir ahí. Te comprometo acá para ir al Bamonte. Sí, hace un video de ahí. Te analizo todo, la comida. Es un video de comida. Más importante que todo. Después... Ah, vos, como soy gordo, vos también decís que tenés hambre todo el tiempo? Yo tengo... Recién comimos, me voy a comer. Me diste coca cero. Yo tomo con agua para comer más, una estrategia. Comí un poco menos. Igual comí el doble que vos. Imaginate. Iba a comer el alfajor, no dio tiempo, pero hay que meter siempre dulce enseguida. El gordo dulce enseguida. El último desalado va dulce atrás. Y hasta a veces he comido dulce y digo, che, pará, quedo un poco de milanesa, mando de nuevo. Y ahora en un rato parece que nunca comí. Mirá, no sé qué hora es. En tres horas parece que soy un tipo que nunca comió su vida. ¿Y qué merenda? Yo que estamos... Tuve época más ordenada del gimnasio. Le comento a la gente que me quiere pegar, que no entreno del año de noviembre, así que estoy... No, pues tenés fotos en Twitter, donde estabas la cosita de gimnasio... No, bueno, terminó eso antes algún día. Ya no ven que soy una larva, pero bueno, tengo, a ver. El mundial cual, ¿de Rusia? No, ahora, ahora. Dejé ir... Cuando fui a Qatar bolí, no entrené nunca más en mi vida, entrené un gimnasio. Ya no tengo tiempo ni ganas. Te digo. ¿Y hay uno acá abajo? Hay un gimnasio acá, todo... No, no voy más a ninguna. Me cansé de gastar guita en adelgazar. ¿Entonces el hombre vencí? Sí, me vencí, boludo, me vencí. ¿Mi merienda, me preguntaste? Sí. Lo mejor de la merienda sería una picada, un vermú, pero no puedo. Te digo la verdad, algo más de... Con un pate grasito. Algo más de dolou, un tostado de jamón y queso pan árabe con una infusión, viste. ¿Sabes cuánto me cobraron ayer en el aeroparte un tostado y un café? Mi amigo se molía de risa. ¿Cuánto pensás que me cobraron? Un café medio pego pego. Un café medio pego. Porque no miro los... Quiero decir que yo en la vida no miro los precios, mi vieja se enoja, no lo hago de millo, sino porque igual lo voy a comprar. No, yo también. No sé, cinco lucas, cuatro. Cuatro o seiscientos. Es una locura. Mi amigo decía, no, no, es una locura. Pero bueno. Eso no alcanza la plaga. Era las cinco de la mañana que tenía que... No, hay que comer, hay que comer. Hay que tratar de comer siempre y bueno, si uno tiene plata gastar y si no cocinarse o comer. Hay cosas sanas más baratas, pero bueno. Y después para tomar, hacemos un tostado. La bebida de hombre que conquistas tierra... ¿Sabes que te digo una cosa? A mi no me gusta el whisky, pero mi cuerpo todavía es blanca y el whisky, mi viejo toma whisky y yo... Y si te hace mal no lo haga, pero mirá... No, es más o malo, no, 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 no. Ya viste como estaba compuesta mi casa. Sí, sí. Hay más whisky que ladrí. Es famosa esa repisa. Sí, porque ha salido en los Zoom y las charlas, pero... Yo quiero tomar whisky un poquito, una medida a la noche, podría, ¿no? Porque es un kilo, pierdo a los familiares, amigos, pierdo todos. Se desconoce. Pierdo todos, me desconoce. Hago un quilombo, voy preso cada dos días. ¿Pero todos los días? ¿Toma un poquito? No, en el invierno sí, en verano no. Mi bebida de cabecera, querido, es el agua, sin gas. Dos marcas me gustan. El que toma agua elige quemar. Espero que alguien se acerque después de esta noche, porque es una moticería. Vas a nombrar whisky, vas a nombrar. No, a mi no se acerque. Le dan plata a manganeta porque es rubio y se viste bien y comida le deben dar a otros boludos que hacen otras cosas. Que se acerque. A mi no me dan nada. Mientras me da cariño la gente y vos que viniste y tus amigos que saludamos, ya está. La plata va a venir en algún momento, qué sé yo. Y mi viejo se está muriendo. Era ingeniero, puso una industria para que yo garguita en internet. Se quiere matar, pero bueno. Intente laburar. ¿Algo hiciste? Sí, intenté. ¿Has laburado en familia? En el año, en mi primer laburo fue vender sándwiches en la calle que hacía mi vieja a los 17 por 11 y en mi colegio en el Vuelta, terminada noche, que el rector me dijo, tengo que hablar con ustedes. ¿Qué pasó? El hombre del bar paga la concesión. Paga. Y están todos los pibes en el recreo con una bolsa transparente y con tus sándwiches. No se puede, porque se quiere matar. Y digo, sí, pues yo lo vendo afuera, no adentro. Claro, y a mitad de presa. Después flojé porque siempre fui una buena persona y no lo quise dañar y terminé con la venta. Pero mi vieja hacía unos sándwiches que no eran para ese negocio, eran como para el hijo. Entonces se volvían locos. Claro, claro. El tipo me aprobó. Yo no sabía nada, de hecho me recibí, yo ya era padre y laburaba a la mañana. Acá en once, un chabón nos había contratado para cambiar el enchufe que venía de las planchas de ropa de China. Había que, viste, que tiene una norma que venía. Claro, había que pasarla a 220. ¿Y nosotros qué hacíamos? Cortábamos, hacíamos el empalme con el cable. No sé nada. Sí, sé cambiar un cable y la lamparita se quedó. Yo soy hijo de, te hiciste, no sé nada. No, yo no sé nada. Soy un pobre infeliz que no leyó, no estudió, pero tengo buen corazón. Pero siempre tenés un consejo para dar y la gente te escucha. Eso es una herramienta natural pero que es poderosa. Y descubrimos una hermandad de gente vencida. El vencido no es infeliz, podés ser feliz, estar vencido. Yo en este momento estoy feliz porque estoy con vos. Estamos acá, mirá cómo estamos. Tenemos techo, no tenemos frío, no tenemos hambre, pero estamos revencidos. La vida se usquiló. Cuando salimos ahí, a la calle, ni se puede. Pero bueno, me escuchan porque considero que soy así, atrás de cámara. Otra cosa que quiero decir, que los que dicen yo lo inventé, a mí no me inventó nadie. ¿Quién dijo Cepala? Porque no lo escuché nunca. ¿Quién dice? El que diga que me inventó, el que diga que me inventó que me está llegando, a mí no me inventó nadie. A mí me inventó mi vieja y mi viejo. Yo soy así. Por algo me llevaron a la tele, por ser así. Después, yo agradezco. Hay que ser agradecido. Buen día, perdón, por favor, gracias. El que te inventó sería un productor. No, 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 no. No me inventó nadie. Me llevaron a la tele, me llevó Flavio Azaro. Pero Flavio Azaro no me inventó. Me dio la oportunidad de llevarme a la tele. ¿Por qué me llevó a la tele? Porque cuando amorfaba conmigo me conocía, yo era así. Entonces, no me inventó, me dio la oportunidad de ir a la tele. Y yo ahí vi que jugué bien y la gente me aceptó. Pues podés ir, te cagás las patas o no sabés hablar y te va. Entonces, ¿qué te quiero decir? Se lo digo a toda la gente que en algún momento alguien le dé una oportunidad y le vaya bien. Ustedes son ustedes, no los inventaron. A ustedes le dieron la oportunidad y a ustedes la aprovecharon. Es un mensaje que quiero dar para no estar siempre cabizbajo y caído. No, me inventaron, entonces no puedo. Sí, para no dejar de crecer. Sí. Yo voy a crecer todo lo que la gente lo pida porque nadie me inventó. Me dieron la oportunidad y soy agradecido. Y cada vez que voy al loco de cuerdo donde sea, agradezco. En algún momento en tu vida pensaste que iba a terminar estando en los medios. Digamos medios de Youtube, pero nunca. Bien pero, ¿qué tengo que ver? Si no soy periodista, no sé hablar bien. ¿Y tenés a un amigo que fue periodista antes de conocer a Flavio? Nadie. A Pablo. Un amigo mío que estudiaron que los hijos de puta le aburaron a dar otra cosa. No conozco nada del ambiente. Nada, nada. Todo ahora. Y si bien soy, le doy la bienvenida y cariño de la gente, se puede hacer amigo de grande. Quiero que sepan que tengo los mismos amigos de siempre y me junto con los mismos amigos de siempre. Y ahora, de acá a futuro, ¿cómo te ves? Siguiendo, participando con el cuerdo, en un día sin embargo. No. Arrancó hace poco de furor ya en un día sin embargo. Sí, güey. Recordaron más de seis palos en una jornada solidaria. Que bueno, empezó a tener ciertas cositas viendo algo negativo de un día sin embargo. Porque dicen cosas que la gente quiere escuchar. Porque yo me cago de risa lo que dicen. Porque es una charla de amigos y empezaron a demostrar que nosotros se cagan de risa. Quizás decían cosas de las vulgares que uno quiere escuchar y encima falturaron. No estaban hablando giladas. ¿Qué te hace? Mi actividad principal en los medios es un día sin bardo. Tengo la camiseta puesta. Somos un grupo de amigos que empezamos divirtiéndonos. Pero como nos empezó a ir bien empezamos a sufrir porque hay que modificar y hay que mejorar. En sufrimiento te hablo de discusión, nervios, dormir mal, organizarte. Pero hoy apuesto toda mi vida lo que logré a un día sin bardo. No voy a tener canal de youtube propio. No voy a hablar solo por ahora. ¿No vas a ir a los medios si te llaman? No voy a ir. Me llamaron de crónica y de un montón de lugares para hablar de los libertarios. Le voy a dar nota a todos los pibes como vos. Voy a ayudar a todos los pibes como vos. Mañana doy otra nota a unos pibes que no se ni donde son. No se ni el nombre. Voy a salir en todos los zoom de los pibes. ¿Puedo ir a lo de Babi? Babi no. A lo de Babi te quiero ir. Como Babi que venga un día sin bardo. A Babi quiero ir al pepino con él. Que le diga a mi vieja que le mande un saludo. Porque mi vieja es una hija de puta que putea como Babi a todo el mundo hijo de puta. Entonces primero que Babi me invite a comer. No, pero no en plata. Que me diga vení, yo me pago lo mío. Como con él charlo, le explico quién soy todo. Que le hago un video a mi viejita que tiene 80 años para el cumpleaños. Ahora cumple 80. Y después no soy... Si Babi me quiere llevar para hablar de algo en general o a otro lugar, yo voy. Pero que no me lleven a preguntarme si opino que las carnitas las tengo. Claro. A la Libertario. Porque le tengo a explicar todo. Si le tengo a explicar eso no merecen que yo vaya. ¿Aparte va a estar Mariano... Mariano Ceci? Ya ese supe, no. Ya pasó. ¿Ya está todo bien? No, no sé. No hables nada. Pero no es. No voy a... ¿A qué voy a hacer? A parte si son anfitriones tienen que recibir. No, pero a veces le voy a abrazar el buen muchacho. ¿Qué dudas? Le dieron un record. Y Tocano se enojó mucho. Nos hicieron hijo de puta. Digo, pero Marcelo yo también puteo. Le dieron un record. ¿Qué van a decir? Si vos ves eso solo estás mal. Pero son chistes, son cosas. Me tienen que conocer a mí. La gente, lo dijo Iorio, que es el hombre más influyente entre el único que me influye en mi personalidad. Te tenés que conocer. Porque si yo a vos no te conocía y estamos acá abajo y nos llevamos puestos en la vereda. Eh, ¿qué hacés? Te voy a pegar, Gil. Y ahora yo te conozco. Y si nos llevamos puestos, ¿qué hacés, Cris? Sos vos. Vení, no te vi. Y te abrazo. ¿Y vos qué? ¿Por qué? Vamos a conocernos y si nos caemos mal, después nos peleamos. Mirá, me caés para el orto. Esta nota fue una mierda, vos me caés mal. Vamos, te voy a... Salí y te saco las patas. Y no es así pelearse antes. Es normal que te puteen por eso, pero habría que conocerse un poquito más. Bueno, vamos a lo de whisky. ¿Cuál es tu top? Mirá, no voy a hablar de todo lo del mundo. De los que tengo yo que lo conseguí en el free shop dólar oficial en... ¿Cuándo fue? En enviaje del año pasado. Están baratas las cosas en el free shop dólar oficial. Escuchame, a dólar oficial. Maca Lanterra que lo tengo ahí, que debe valer una fortuna. Es el mejor que tengo yo. ¿Y ese cada cuándo le...? Eso está cerrado. Eso está cerrado. Ah, está cerrado. Acá tenés la mayoría cerrado. ¿Qué pasa? Yo voy abriéndola poco, Chris, porque... Si vos abrís 3 wikis a la vez y tomás poquito, se evapora. Se va. Se va el dólar. Se va el dólar. Se va el dólar. Vení, vení, vení. Entonces, ¿qué pasa? El Maca Lanterra es muy bueno. Generalmente puse lo mejor adelante, ¿viste? El Maca Lanterra... No, aparte me gusta porque tenés también las botellitas que venden. Sí, sí. Esas para las llevar encima, porque si tenés que... No, estoy últimamente cargo petaca. Una petaca de acero inoxidable. La que llevás a... El Friado de Flavio. El Friado de Flavio. Y... Y petaca de acero inoxidable y hay que cargarla. El Glenfinch, 19 años, es el segundo mejor que tengo. Y tengo el Dalmor 15, que me quería comprar el Dalmor 18, pero no sale una fortuna. Y vamos a ver dónde lo encuentro. Lamentablemente en el Free Show no está. Bueno, tampoco viajo todos los días. ¿Verdad que viajo? ¿Sabes qué? ¿Pero quién te dice? ¿No terminás en una carrera? ¿Algo relacionado con el whisky? No, me quiero anotar para ser sommelier y curso saber tomar, porque soy un bruto. Hágalo cargo, algo así. Hay whisky que tiene. Que ponerle una gota de un agua destilada, un agua especial. No sé si es destilada. No, destilada no. Un agua especial. Saber, viste, cómo tomar. Yo soy un, viste, famosate. Habano no, ¿no? Habano en una época toscanito, pero le hizo mal de salud. Fumaba con él. Está mal de salud por culpa de Habano. Un tipo que fumaba dos o tres por día. Una locura. Un montón. Está en lo de siempre. El coiba vejique, o como se pronuncia, el robusto, todo eso. Como el Julieta. Como el Julieta, el Monte Cristo, el qué sé yo. O sea que el toscano también... Toscanito no es del whisky, pero es del Habano. Y yo soy del whisky, pero ahí tenés de todo, ¿eh? Acá tenés un ron de la puta madre. Acá tenés un ready marty, que es un coñac groso, que lo compré de esa que conté. Que lo sacaban de un hotel, lo compré a mitad de precio. O sea, no lo habré pagado nada. Ahora vale más por todo. Que vuelva, ¿no? Tengo que empezar a vender para pagar lo de pespen, ¿sabes? Quisiera hacer mosca para escuchar la charla con Toscano, ¿eh? Y algo de escucharte. Pero... Vivimos muchas cosas, tenemos muchas anécdotas. A la gente le gusta y muchas no se pueden contar. Pero... Uno que viaja, cuando viajas, salís mucho. Y cuando tenés calle tenés anécdotas. Sí, obvio. No somos los únicos que tenemos anécdotas, pero tenemos la posibilidad de que nos escuchen. Quiero decir también que hay gente mucho más interesante que nosotros. Amigos míos más cómicos que yo. Amigos míos más anécdotas que yo. Gente más viva, mucha, casi todo el país más viva que yo. Pero no tiene acceso a hablar. Y cuando a vos tenés acceso a hablar tenés que ser un agradecido. Que en este caso le agradecí a Flavio que me dio acceso a hablar. Después la gente te puede... Si ahí le decían los productores de Crónica. Mis compañeros, la gente, sacalo a este boludo, yo no estaba. Por eso te hablé lo de la virtud de uno. Que no me inventó nadie a mí. No me inventó nadie. Ah, porque como dijiste y Flavio también lo ha dicho, vos sos así siempre. Sí, sí. Y después... Después... Ah, pará, volvemos bien. Me dio broma, sí. Bueno, te voy a hablar de los restaurantes y la pizzería. Eso del top ten y todo eso es una locura de un tipo porteño que constantemente quiere poner posiciones. Es muy probable que haya una pizzería que yo no conozca y le gane a esa. Sí. Y es muy probable que va en sabor. A vos te gusta molde, a vos te gusta mucha musarela, a otro te gusta menos musarela. A uno salsa, esta salsa es mala. Otro dice que el morrón, el morrón asado, como lo hace mi vieja, que después lo pela y le pone sal, oliva, sal, aceite y ajito. Eso, la única pizzería que yo conozco que lo hacen así es el Fortín, el Jonte Lopevega, de jamón y morrón. Lo demás es morrón en lata, por ejemplo. Lo pone ahí. Después la Pugaceta rellena, hay buenas y hay malas. Pero bueno, yo creo que la meseta es una cosa que me vuelvo loco. Esto con Toscano en una época íbamos a pasar, no sé, teníamos que hacer un tráfito y pasábamos y comíamos. Después hicimos otra cosa y comíamos. Hoy en día vas a hora pico, estás lleno, me son de fail auto. Eso está complicado. Mientras la sigamos nombrando, peor, porque vos nombraban todo y yo no tengo un son, pero me dan una porción. Estás en hacer las pilas, todas las últimas que salen a pisos sin pilas. No, no. Es feo colarse la gente y eso, pero lo que... ¿Estás gozando de eso? No. Porque todavía no te lo dije, no. Esperá, vení en tres meses, qué sé yo. Capaz que en tres meses no existo más y ni me venís a ver vos. No sé más. Sí. Vamos a resistir esto, amigos. Vamos a luchar por el metal. Que la gente escuche más metal pesado, que la gente escuche tango, que vea que lo que se escribía en el tango, después lo de la cumbia, todo eso es lo mismo. ¿No te gusta la música actual? No, no es una pose. Me gustan cantantes vencidos como José Luis Perales, Nino Bravo, Marco Antonio Solís, Rafael. Eso es espectacular porque están vencidos. Sergio Dennis fue un fenómeno. Me gusta otra clase de gente que no son esta gente nuevo, pero yo no le gusto a ellos seguramente, no hay ningún problema. Es generacional igual. Sí, pero no hay que... Digamos, yo puedo escuchar que alguien ponga un género trap, pero no... Como soy de otra época, no me molesta, la puedo escuchar, pero no voy a poner esa canción en YouTube, por ejemplo. Pero tengo respeto porque esos pibes para mí en Alteza en Argentina, porque están top, en todo el mundo y eso está bueno también. Yo no les tiro malabondas. Claro. No hablo como persona y no digo que nadie los escuche. Yo digo que a mí no me gusta. Y bueno, yo no puedo mentir, si no ya no soy yo. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Si no puedo quedar bien con todos. Nunca escuché un segundo de esta chica famosa. Nunca escuché un segundo de todos estos pibes famosos. No me importa que tengan 100 millones de seguidores. Yo no voy a saludar a un tipo porque tiene muchos seguidores. Ni le voy a faltar... Guardo, guardo... Es una cosa... Ni le voy a faltar respecto a un pibe que lo sigue uno. Quiero avisar que mi Instagram lo tengo privado, ni por temor. Mirá, no le temo a nada. Pero no de guapo, no le temo a nada por un tema personal que ya vi morir muchos chiquitos, enfermo y fui a muchos velatorios con cajoncito así y vi padre llorando en el 10, 12, 15 años. Y yo después de eso, ¿a qué le tengo miedo? Al Instagram, que venga uno y me ponga sos boludo. ¿Me entendés? Lo que si no respondo más. Antes me volvía loco. Bloqueo. Ahora sí bloqueo. Porque si no me tiento a hacer un quilombo. Si, aparte te terminaba... ¿Qué hace boludo? Bloqueo. ¿Qué hace? Tu familia es una mierda. Bloqueo. De la calentura ya me aliviaré, ya no me caliento. Entonces todo lo que intenten boludece o eso, ya van a ver que no les sale el truco conmigo. Lo que te quería decir, el Instagram yo lo tengo privado porque ¿qué pasa? Si de golpe te empiezan a seguir 300 tipos y vos no tenés privado, no sabés quién te siguió. Yo quiero ir bien porque si aparece un amigo mío de la secundaria o un amigo mío que no nos seguíamos porque no nos interesaba Instagram, yo le pongo lo sigo. ¿Por qué? Para tener registro. Porque si no quedo mal, empiezan que yo me agrandé, que no te sigo. Los pibes de la hinchada de River hay muchos y yo no conozco cómo tienen el apodo ahí. Entonces yo me fijo, si hay un pibe que pone Javi 14 o es un pibito de River que quiere la hinchada o es un pibe de la hinchada. Entonces yo tengo que ver si ya lo siguen o si desconozco la cara o si lo siguen los otros pibes de la hinchada. Eso es lo que te quiero decir. Hay más o menos lo que te quería preguntar. ¿Cómo fue empezar a elaborar con Pablo Garrosa que es un periodista que no le gustan los barras pero hace muchas notas barras y cómo pegaste esa onda y la propuesta para elaborar? Propuesta empecé a tener de todos lados, de antes. Quiero hablar bien de Pablo que no me dijo ahora con el furor un día así. Con Pablo hace más de un año queremos hacer algo juntos. Chaca lo conocí en Crónica, antes de Crónica, pero cuando fui a Crónica él era productor y Toscano es mi único amigo real desde antes de Cos. La propuesta de hacer algo juntos hace mucho. Te digo más o menos, si a mediados del 21 aparecí por primera vez en un panel, a mediados del 22 ya con Pablo y Toscano queríamos hacer algo. Se dio ahora, laburar con Pablo es aprendizaje, laburar con estos muchachos es aprendizaje, saben hacer esto, saben, tienen timing, son conductores de primera, me llevan bien, manejan, yo no soy conductor, yo no podría hablar solo, yo no podría estar solo, me aburro, yo no voy a reaccionar a un partido de fútbol, yo no voy a reaccionar si Messi hizo un gol de tiro libre, entonces de qué quiere que hable, todos me alientan, abro un canal, abro un canal, hago así capaz que pueda hablar con la gente, pero después empiezan a mandar saludos, me pongo nervioso, puedes mandar saludos, pero no es porque no lo quiero. Te preferís hablar, yo me gusta la multitud, si a mi me gusta estar en un bar, es porque no me gusta estar solo, entonces si a mi me gusta ir a la cancha con pibes, pertenece a un grupo, pues no me gusta estar solo, no me gusta estar solo, si yo estoy solo y me voy a empezar a encerrar, porque voy a hacer videos solo, voy a estar solo acá, no quiero estar con la gente, quiero hablar, quiero que uno me diga que está mal, uno que se ría, si vos contás un chiste y no se ríe a nadie, no te vas a dar risa, obvio, entonces yo estoy explicando, esta nota es espectacular, me está encantando, estoy explicando un montón de cosas que no expliqué en ningún lado, pero si, porque yo quería hablar con vos, si, esto es primero, yo te dije vamos a hablar más, yo nudito para arrancar, va a salir que me viera preguntas, no importa, si no la anotaste, mira yo voy a verla ahora, porque tengo miedo que sea la tarde, yo te miro, vos me quedas, vos sos caracterizado por decir cosas zarpadas, fuiste bar o no fuiste, no, fui y ya pasó, y ahora también tenés como una faceta solidaria, se acercan muchos padres con problemas con sus hijos, y está bueno, porque el mismo que te critica, es el que no hace ninguna campaña, y tiene llegado a un montón de lugares, porque es una pantalla que tiene un punto de rating. Se me fue de las manos, quise ayudar, ayudé y vino una banda de gente y no la podés contener, lo único que te digo, tengo unos 10, 12 currículos en mi casilla de medio, un momento lo voy a imprimir y voy a decir, den el aburro a estos pibes, ahora voy a decir, el que hace juicio de esto o esto, yo me hago responsable, y después los escracho que nunca más nadie le den el aburro, porque es jodido ya recomendar gente. Sí. ¿Qué pasa? A todos los padres chicos de capacitados les digo, o te ayudo o te mando al abogado que tengo yo que te lo soluciona. Ahora me piden todos que yo difunda cosas, hay cosas que sirven que las difunden, y hay cosas que no, que parezca un hijo de puta, pero que yo ponga que a un enode no le cubre, nadie porque lo difunda yo en mi Instagram a que no me sigue mucha gente a comparación de lo que lo siguen 5 millones, 10 millones, no voy a solucionar nada, Cristian. Entonces, lo que le digo es ¿cuál es tu problema? Porque capaz que mi abogado te cobra, mi abogado no, el de Agustín, te cobra un abuelo y te lo entregarían, te dan todo. Porque la gente enseguida hace historia y piensa que las redes solucionan todo. Y las redes, no sé qué solucionan, viste, no sé. Y después por último, me dijiste que estuviste con Duca, ¿cómo está Duca? Muy querido con la gente. Es Duca muy querido, somos muy parecidos en algunas cosas, y me lleva mucha edad, quiere decir que ahí te demuestro que yo me junté con gente muy grande, y primero no me hubiera gustado nacer en este mundo, hubiese deseado no nacer, pero si me hubiese gustado nacer, me hubiese gustado en los 40, los 50, aviso. Ahora que nací y el barba me mandó a cumplir este destino en el año 83, a Duca yo lo quiero, estoy del lado de él en muchas cosas, en muchas no, porque qué sé yo, se puede coincidir en todo. Obvio, por eso están los amigos también. Está muy bostero, está muy con la 12, pero tiene razón, nosotros no lo inventábamos, no hicimos nada, nosotros estábamos en otro quilombo. Igual eres amigo de Rafa, de Rafa Isera. Sí, sí, ya sé, lo jodo. No, es un gran anfitrino, Duca es como yo, Duca no hay que llevar nada a la casa, tiene todo. Me sorprendiste con el almuerzo, ¿verdad? Porque... Mi querido, venís a las 2 de la tarde, ¿cómo te quedo? Dije, traigo unos amuchitos de amigas. No, no quedan, quedan acá se coge todo, acá me traes un león y en una semana no hay más. Pero quedate tranquilo que te agradezco y siempre a todo el mundo voy a hablar. Yo soy así, viste, no hay que inventé, que... No, no, ya sé, de hecho, yo te mando un Instagram, vos me contaste con audio, te pedí el teléfono creo y hay toque, no, sin vuelta. Y sin vuelta. Quiero ayudar y a todos los pibes de buena familia, de buen corazón como vos, y todos los chicos yo les voy a dar toda la nota. No voy a ir a que me pregunten a todos los lugares que me sienten para que les lleve el rating y me digan, ¿en serio dijiste que un votante si gana 10 mil pesos dice que va a ganar 10 mil dólares? No puede, gracias a esa boludo. Eso también, ¿no? Entonces, el que quiera ir a hablar de mi vida o escuchar mi pensamiento, yo voy. No soy maleducado. Pero si me llaman encima en horario de trabajo, cuando estoy al aire quiere decir que ni saben, ni saben que estoy en un día sin barro de 12 a 16 los lunes y los miércoles. Entonces, si vos no sabés que yo estoy ahí, no me interesa. O quiere decir que ni me conocés, no te importa un carajo, querés que vayas a decir boludeces y hacerte reír. Me gusta hacer reír y hay gente que agradece que yo haga reír. Pero en el humor mío, en el humor mío te meto en lo que yo pienso. Sí, está bien, eso está bueno, es un mensaje positivo. Y la última, ¿cómo ves el tema del país y qué le puedo decir a los hombres vencidos con este país que parece que no tiene futuro? Porque uno quisiera que tenga futuro. Podría. Podría. Estamos vencidos, no nos salva nadie, el vencimiento que tenemos no se nos va. Me preguntan si el hombre deja de estar vencido. No. Ya está, cuando te agarró el virus, se te vendió en el cuerpo, no se nos va más. No nos salva nadie, hay que votar a los menos peores, hay que tratar que un partido no tenga una gran mayoría. Estamos mansos, que dejen de tomar mate y que tomen más vino y whisky. ¿Sabés que no traje el mate? ¿Por qué? No, 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 no. Mi familia toma mate, por eso es tan manso, y toma mate y un montón de gente que quiero, pero hay que tomar vino y whisky y le digo que sean buena gente. Que laburen, que los pibes estudien, sirve estudiar, si yo hubiese estudiado tendría más guita. Que laburen porque es lindo laburar, no importa que vos veas a esos boludos con cadenas de oro y festejando que tienen plata porque eso es pan para oro. Ustedes, fíjense ustedes, vienen a su vieja y decir, vieja, voy a pintar una casa, arregle dos motores, eso es, yo quisiera hacer eso. Vamos a otra cosa, la libertad no tiene precio. Uff, hay tres finales para la ilegalidad, la muerte, la cárcel o la soledad en la pobreza cuando ya te sacaron todo lo que estaba. Amigo, gracias, muchas gracias. ia